Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este vídeo vais a poder ver, que se me vuelve esto al revés, en este vídeo vais a poder ver los regalitos que me han dado por leyes y los que me he autorregalado. Por supuesto no es ni para dar que tengo más ni nada, sino porque me gusta enseñaros lo que me han regalado. Dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios lo que os han regalado vosotros. Bueno, por una parte voy a empezar con los autorregalos, con lo que me he regalado yo. Por una parte tengo este Funko Pop de Garfield, que le tenía ganas, a mí me encanta Garfield. Y bueno, pues ya lo tengo para mis estanterías. Luego también de autorregalo me cogí dos modelos para hacer en punto de cruz. Por una parte este, que me recordaba muchísimo a las calles de San Francisco. De hecho dice City Streets, pero no sé dónde es. Pero bueno, a mí me recordaba muchísimo, como os digo, a las calles de San Francisco. Y por otra parte este, que me recuerda al Señor de los Anirios. Y bueno, pues ya los tengo ahí. También algo que es muy yo, un puzle de calavera. Por supuesto de 500 piezas, este es sencillo. Pero bueno, es calavera pirata, muy yo. De autorregalo también, en un libro sobre Steve Jobs, que dice Un revolucionario silencioso. Lo voy dejando por ahí. Me he regalado un pencil, un lápiz para el iPad. Tengo que aprender todavía cómo manejarlo. Más bien para poder poseerlo así de pie, como podéis ver. Y también un escaperrón urbano, que no sé muy bien cómo será. Que es de la vida y de la vida es bella. Que dice La aparición de varios cadáveres en distintos puntos de la ciudad tiene en jaque a la policía. Un enigmático hombre que se oculta tras una máscara, ejecuta y retransmite estos crímenes a través de las redes sociales. Atemorizando a la población con varios asesinatos en poco tiempo. Su astucia y cuidado a la hora de cometerlos hace imposible identificarle. Seríais capaces de detenerla y librar a los ciudadanos del asesino de la máscara. Y dice que bueno, la caja incluye una guía rápida de uso y documentos necesarios para resolver el juego. Tiene una validez de dos años y bueno, hay varias ciudades para hacerlo y le tengo ganas. Y bueno, creo que no me queda nada más de regalos que me he hecho de autorregalo. Ahora vienen los regalos. Una persona muy cercana a la familia me regaló, perdón por el ruido, este pijama. Que lo voy a abrir y os lo voy a enseñar porque me ha encantado la parte de adelante. No, la parte de abajo es muy sencilla. Tiene así estos tonos así. Que os lo enseño mejor. Sería así. Y luego la parte de arriba. Pues vendría con este dibujito de nubecitas y que dice Starma. En vez de Karma, pues de Stars. También de mi madrina y su marido y el hijo. Pues esta camiseta que es muy yo también. Que dice Stay Punk. Y viene así con estos volantitos así por debajo. Y bueno, me ha encantado porque yo os digo es muy yo. Las calaveras y tal es muy yo. También de mi madrina. Estos pendientes que son de acero antialérgicos. O antihigiénicos, higiénicos o como se llamen. Sí que son de corazoncitos. Y también de ya unos calcetines. Que dice calcetines. Hoy es el día perfecto para sonreír. Venían así en esta caja. Y bueno, a ver que os los enseño. Bueno, son así. Dice este es el día perfecto. Y el otro que dice para sonreír. Y me encanta porque viene así como con lacitos. Luego de parte de una prima. Tengo Beren y Lucien de J.R.R. Tolkien. Que este le tenía muchas ganas. Estaba en mi lista de deseos. Y luego de unos tíos. Tengo estos guantes. Bueno, son iguales. Que son de estos que son sin dedos. Y vienen así con este dibujito. Pero es que si quitas del botón tapadera. Acaba haciendo un guante completo tipo manopla. Y luego de otros tíos y una prima. Me regalaron un bolso de Bimba y Lola. El que os lo pueda enseñar. Es así. De genio. Porque además viene con dos bolsillos laterales. Uno por aquí. Otro por aquí. Uno delante. Y luego el de en medio. Y además me venía con una carterita. También de Bimba y Lola. Bueno, decir que el bolso por dentro. Tiene otro compartimento. Y venía con este monederito. También de Bimba y Lola. Como veis el tamaño de mi mano. Que está genial. Me viene genial para el trabajo. Y bueno, hasta aquí el haul de regalos de Reyes. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto. Suscribéis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.